Nosotros, el presidente del sector ganadero en Matagalpa, Norman Montenegro, refiere que los bajos costos de la leche, la carne y la crisis económica que afronta el país son los retos a desafiar de este rubro. El sector ganadero del país, uno de los retos que debe afrontar para este año 2021 son los bajos costos de la carne y la leche, sumado a ello la crisis económica que atraviesa el país. La crisis económica ha sido para nuestro sector siempre un tema de actualidad dado que con el incremento del costo de la vida, la situación de los productores se ha ido agudizando cada día más. A extremos pues que prácticamente hoy por hoy no generamos la misma cantidad de empleos que generábamos hace unos años. Por otra parte, la reforma tributaria es otro factor que ha generado afectaciones a este sector. La reforma tributaria nos vino a poner otra sangría más al tema de poder desarrollar el sector. Ese es un tema que ha sido una lucha de los últimos años. Una cuestión recurrente en los precios en estas épocas, que es cuando empiezan a escasear los alimentos y las vacas empiezan a producir menos. Y creo que esa es la principal incidencia hacia el factor de precios crecientes. Sin embargo, para quienes comercializan productos lácteos, los precios se mantienen. Los precios están, bueno, como son variados los precios de los tamaños de las cuajadas, las cremas, tenemos una crema que cuesta esa crema 23, hay otra de 40 que se da 36, tenemos cuajada de 40 que se da 38 a 36, dependiendo la cantidad que lleve el cliente. Lo que corresponde también a lo que es el precio del queso, pues, ya tiene bastante tiempo de que ha mantenido una alza muy fuerte. Sí, fíjese que sí, con el queso, pues, lo que trepa es un poco, ¿no? Es mucho la cantidad. Con la entrada de la temporada veranera, se espera la escasez de algunos productos lácteos y a la vez el encarecimiento de los mismos. Para Acción 10, les informó David Palacio.